¡Bumba sonando! ¡Me mirá! ¡Br..! En morena y ya tiene toc, 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 toc! Y ya tiene toc, 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 toc. Y ya tiene toc, 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 toc..." Corcando de bitchota... Y tú lo que eras, me casqueteos. Tuve que llegar porque quería embretar... No cayó hay la policía... voté la mariatría... Sigue un melo que estaba teben y cazaba en la casa también. Aف szczay народco rub supre siabramos van bien ¿Te llevo rosa pa' tu punera, cabrón, me voy a saliar? No cayó la policía... No me pibe comando roces así que. Miki la rebota Miki la rebota Miki la rebota Miki la rebota Los intocables, ¿viste, cabrón? En verena, ella tiene el toto Ella tiene el toto Ella tiene el toto Ella tiene el toto Tú roncando de bichote Y tú lo que eres un maquetrafe Yo tuve que llegar porque querían ver Nos cayó la policía Mota en la maría Tenga esa mujer que estuvo rica en la casa mía Sacó esta debajo de turis Siempre me la mía Te llevo rosas pa' tu funera Cabrón de Rosalía Nos cayó la policía Mota en la maría Tenga esa mujer que estuvo rica en la casa mía Sacó esta debajo de turis Siempre me la mía Te llevo rosas pa' tu funera Cabrón de Rosalía Miki la rebota Como camina y se juega con su pelo Y oye que le sale todo lo que ella hace La foto que siempre topea en la TV Para eso Quiero aprovechar este momento Desde el fondo de mi corazón Pa' decir Que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses Los intocables ¿Oíste cabrón? Má Chicas Má Chicas Má Má Mierda Má 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 Má